vean amigos aquí andamos comprando el material para instalarle luz ahí a la abuelita amarilla ya sólo hacen falta unos cuantos cables de estos y nos vamos a ir por ahí se encuentran los muchachos trabajando bueno están ya en el último día así de que hoy les voy a mostrar prácticamente toda la como quedó ahí la finalización de la casa aquí venimos miren aquí venden ellos es que ya trajimos la el material de la luz y esta vez más trabajo les traje vamos a ver cómo quedó aquí y todo hasta dos de éste le pusieron más mire ya vio doña maría todo acá aquí arriba allá subió ahí al baño así miren amigos aquí está terminado todo nada que ver cómo estaba antes yo ayer no pude venir a grabar ayer trabajaron lo que es esta rampa qué bonito vaya vaya a tiempo venimos miren qué bonito ahí está la rampa qué bonito quedó y lo dejaron bien seguro de aquí de por dentro lo dejaron qué bonito mire pues esto es lo que hicieron ayer día 6 que nosotros no pudimos grabar y hoy día 7 vinieron a colocar las puertas y la ventana que más hicieron ahora día 7 a colocaron el esto y esto ayer no lo habían colocado ajá también eso hicieron ayer hicieron una canaleta acá que les mencioné que iban a dejar como salida de agua y ahí esta vez allá allá al fondo está como un mojito ahí donde ya tiene salida de agua entonces aquí la abuelita tiene dos opciones puede venir al baño acá y por el otro lado que de hecho ahí estaba ella creo que ya salió cuando ande acá afuera vea allá va venga no hombre mire caba le quedó aquí le vamos a poner una silla mire aquí ya vio cómo le quedó todo verdad bien diferente si de hecho ahí traemos material de la luz van a comer primero vayan a comer sí hoy sí le he quedado bien bonito todo mire tiene dos hasta más bonito mire le quedó para ir al baño a como estaba antes qué bonito ahorita ellos no gracias a dios que le ha quedado bien bonito está contenta dice la hija de ella ya está ya va a estar en mejores condiciones verdad no yo le decía a ella que ya cuando ella no pueda ni levantarse hasta usted puede quedarse aquí con ella más cerca va a estar pendiente de ella y mire hoy me le van a instalar la luz o sea que hoy ya le va a quedar me le van a colocar cuatro focos uno aquí afuera uno aquí otro en la habitación y otra allá afuera cuando vaya al baño de ella entonces ya traemos todo ahí gracias a azucena hernández que ella apoyó para comprar el material y de hecho me dijo que le enviara salud a usted ay vaya que le mando salud así que estoy agradecida con todos los que han puesto en su granito de arena entonces le agradece primeramente con yo después con usted y después con la gente que han colaborado con usted sí aquí le ha quedado bien bonito todos han puesto en su granito de arena ese granito de arena el señor se lo va a multiplicar sí así es no hombre amigos incluso acá con esto que se le puso la gelada de block bien protegido aquí no hay tales de que se le vaya a meter agua a ella ya viste va bien bonito quedó firme si esto es nada no parece la tan chido que es nada a ver cómo se ve de acá toda la gente lo pasa admirando aquí lo que van a hacer ellos amigos porque si se nos pasó ahí por alto van a pasar como unas rayas todavía dicen que se puede como para que quede más antideslizante antideslizante pero aquí ya está aquí ya se agarra bien de esto ni se mueve verdad está bien aquí se agarra bien y ya sube ella y ahí está miren voy a ver si tengo una toma de cómo estaba antes se las voy a dejar aquí para que vean el antes y el después amigos porque aquí aquí va a costar un poco esto amigos si cuánto le calculas mario si tiene cinco de ancho o cuatro y medio no cuatro y medio verdad o quizá cuatro prácticamente va a venir siendo un cuarto amigos que vamos a a renovar quizá pero estamos viendo amigos que aquí si va a costar bastante si es como un cuarto porque el otro ese si tiene como block pero si amigos esta misión aquí va a estar un poco porque miren hay que destruir todo esto este se le dice adobe acá en el salvador son como bloquecitos de tierra pero bueno ya vamos a ver cómo hacemos amigos si ha quedado bien diferente ve hay resplandor incluso acá hay espacio está para subir en silla de ruedas ahí está y esto me gusta el qué a subir dice si este ya me le van a hacer como unas rayitas ahí para que quede más antideslizante dice ella ajá si todavía se puede como eso lo hicieron ayer todavía está un poquito fresco pero aquí ya en cuanto a construcción ya finalizamos todo solo lo de la instalación de luz que me le van a hacer ahora y ya hoy noche va a quedar con luz la casa hasta más grande se ve así verdad ajá se acuerda cuando andaba ahí en lo oscuro y todo desnivelado y cuando yo vi ya le caía agua mire si yo a mí me empecé a tocar que correr de aquí para allá ajá me mojaba toda y todo y yo yo estoy agradecida con Dios y con todas las personas que han colaborado de verdad ay Dios me ríe grandemente Dios me explique en gran manera por lo que han hecho por mi mamá de verdad solamente Dios toca los corazones pero para traer bendición a las personas también algo que a lo mejor usted hubiera querido hacer verdad pero no podía porque créanme que cuando yo corría que había la tormenta a ver cómo estaba ahí yo me dolía mi corazón de verla a ella así y de verdad que no hubiera podido llegar a esto y que está bien bonito ay Dios me la bendiga a usted también grande gracias gracias y en mis oraciones van a estar siempre todos los que colaboraron de donde sea todo dice gracias sí no es que ahí está miren las palabras de de la hija de Doña María ella es la que está ahí más pendiente de de ella que vive ahí a la par pero sí ajá la vecina y aquí ya vio su habitación ya sí ya la hacía y él fue a ver allí y ya se metió una amiga a ver ajá si esta ventanita le dejamos ahí mire ajá churro le han dejado de verdad es que bien bonito es que aquí fue una misión bien bien bonita porque sí al inicio sí se miraba como que iba a costar bastante pero miren todo se logró miren bien no hombre si aquí tiene espacio ella tiene aquí su su ventana su puerta ve ya queda bien protegida ahí va entonces ahorita como todavía es temprano qué bueno que logramos traer el material de de la instalación de la luz así de que ellos van a aprovechar toda la tarde hasta donde terminen hasta colocar aquí lo que es la instalación de la luz y ya eso faltaría acá por hacer más de la luz de la luz y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.